Hola artesanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Hoy vamos a hacer filigrana y en esta ocasión aprenderemos a hacer una girasol. Yo soy Mairis y este es el taller de artesanías y no te pierdas el final del vídeo porque te contaré algunos datos curiosos sobre esta bonita flor que seguramente no sabía. Y no olvides suscribirte, ya sabes dónde está el botón. Y si te gusta el vídeo regálame un me gusta y activa la campanita para que te avise cuando suba un vídeo nuevo. No olvides compartirlo con tus amistades. Déjame tus comentarios que estaré encantada de leerlos y de contestarlos. ¡Vamos al vídeo! Para comenzar haremos tres piezas en el peine y usaré tiras de 19 centímetros de largo por 0.30 centímetros de ancho. Cada tira tiene una anilla. Introducimos la anilla en el primer pin e iremos abrazando pines hacia adelante. En total deben ser siete pines. Cortamos lo sobrante y pegamos. Retiramos con cuidado y haremos dos piezas de esta forma. Vamos a hacer la tercera pieza. Esta va a ser diferente. Introducimos en el centro del peine y vamos a ir abrazando pines a ambos lados. Como haciendo un óvalo. Debemos abrazar 11 pines en total. Cortamos. Y pegamos. Retiramos con cuidado. Ahora vamos a pegar estas tres piezas. Fíjate cómo lo haremos. Ponemos pegamento en una de las pequeñas y pegamos la grande. Colocamos pegamento en la grande y pegamos la otra pieza y tiene que quedar punta con punta con la primera pieza que habíamos pegado. Tiene que quedarte así. Vamos a hacer una pieza diferente usando el tablero de filigrana con los pines puestos en esta forma. Usaré una tira de papel de 38 centímetros de largo a la que le echo una anilla. Introducimos en el pin del centro y en esta ocasión te mostraré cómo se puede levantar los pines y pasar la tira de papel más rápido. Fíjate cómo lo haremos. Y no olvides ir poniendo pegamento siempre al centro. Y vamos de lado a lado. Y también se puede hacer de la forma tradicional sin levantar el pin. Colocamos pegamento al centro, levantamos el pin, pasamos la tira, pegamos al centro, levantamos el pin, pasamos la tira y pegamos al centro. Cortamos un poco lo que sobra y pegamos. Tiene que quedarte así. Ahora vamos a retirarlo con cuidado. Y doblamos hacia adentro. Ahora con una tira de 19 centímetros de largo a la que le echo una anilla, vamos a hacer otra pieza como la última que hicimos al inicio. Al centro del peine, en la parte fina y vamos a ir abrazando pines a ambos lados. 11 pines en total. Y ya tenemos las tres piezas para un pétalo grande y vamos a pegar todo. Fíjate cómo lo vamos a hacer. La primera pieza en el centro de la segunda. Y la tercera la doblaré un poco con la parte de atrás de mi punzón. Y la pegaremos en la parte superior. Ahora con una tira de 38 centímetros de largo, la vamos a pegar alrededor, para que parezca que es una sola pieza. Y vamos a ir acomodando para que quede muy bien. En esta ocasión hice 11 pétalos grandes. Tiene que quedarte así. Ahora vamos a hacer unos pétalos pequeños. Estos llevan dos piezas, con tiras de 19 centímetros de largo. Dos de ellas las he pasado por el rizador. Enrollamos la primera tira y dejamos que se extienda un poco. Y pegamos. Con la segunda tira, usaremos el peine, introducimos la tira e iremos abrazando pines. Pasando por detrás. Presta atención cómo se hace. Tiene que quedar un pin libre al centro. Y en total abrazaremos 11 pines. 5 y 5 a cada lado. Y en el centro queda uno libre. Abrazamos el pin. Y pasamos por atrás. Pegamos. Y retiramos con cuidado. Y retiramos con cuidado. Doblamos hacia adentro. Colocamos pegamento. Y aquí olvidé hacer la forma de gota a la primera pieza, así que tendré que soltar la pieza y fíjate lo que pasa. Pero, se puede volver a poner todo en su lugar. Pegamos al centro la gota. Y ahora, con una tira de 19 centímetros de largo, la vamos a pegar alrededor, para que parezca que es una sola pieza. Puedes usar diferentes tonos de amarillo. Para el centro de la girasol, corté una tira de 25 centímetros de largo, por un centímetro de ancho. La doblamos por la mitad y haremos una marca de 0.30 centímetros en la base, para cortar justo hasta ahí. Sostenemos con el clip y vamos a ir cortando poco a poco. Haremos dos tiras iguales y las pegaremos entre sí. Usaremos cuatro tiras más, de 38 centímetros de largo, por 0.30 centímetros de ancho. Puedes utilizar diferentes tonos de café. Y vamos a empezar a enrollar. Colocamos pegamento para que no se mueva nada. Y ahora, pegamos una tira. Enrollamos un poco. Ahora, pegamos otra tira. Y enrollamos todo junto. Y al final, vamos a agregar las tiras que nos faltan. Pegamos el final. Retiramos con cuidado. Y agregamos pegamento en la base para que no se nos mueva. Con el cono de círculos, haremos dos círculos que servirán de base para la flor. Usaré dos tiras de 38 centímetros de largo. Si no tienes este cono, puedes utilizar cualquier otra forma circular. Enrollamos bien. Y pegamos. El segundo círculo es más pequeño, porque es la base para pegar el centro de la flor. Vamos a ensamblar la flor. Colocamos pegamento en el círculo más grande. Y vamos a ir pegando los pétalos grandes. Y vamos a ir pegando los pétalos grandes. Y vamos a colocar una bola o una esfera al centro, para generar la concavidad. Yo utilizo una bola de nieve. Y queda así. Ahora pegaremos el círculo pequeño. Y pegamos el centro de la girasol. Vamos a ir pegando las hojas pequeñas alrededor. Y ya está. Música Y queda así de bonita. Música Vamos a ensamblar la tarjeta. Colocaré este fondo de flores. Música Y ahora un fondo blanco. Música Y la girasol irá por esta esquina. He cortado todas estas partes en la máquina troqueladora. Y les he puesto cinta espuma a las hojas para que tengan relieve. Y a esta cinta le coloco pegamento para que dure mucho tiempo pegada. Pegamos una hoja aquí. Música Y ahora vamos a pegar la girasol. Música Otra hoja por aquí. Música Música Va quedando bonita. Música Ahora otra hoja por aquí. Música Música Pegamos bien. Música Y una última hoja por acá abajo. Música Pegamos bien. Música Y un rótulo que pegaré por acá arriba. Música Y una ramita de flores pequeñas por aquí. Música Y está lista la tarjeta. Hasta aquí con el video de hoy. Déjame mostrarte cómo se ve la tarjeta. A mí, en lo personal, me encanta cómo quedó. Y recuerda que puedes utilizar los colores que más te gusten. Esta es una tarjeta de amistad, por eso el rótulo, que dice Amigo. Y ahora vamos con los datos curiosos. Y como primer dato curioso, son los nombres como se le conocen a esta flor, que además de girasol, se le llama Galum, Hakima, Maravilla, Mirasol, Tlapolote, Maíz de Teja y Chimalizochi, que proviene del náhuatl. Que significa flor de escudo. Y su nombre científico es Heliantus Anus, que proviene del griego Helios, que significa sol. Antus, que significa flor. Y del latín Anus, que significa anual. Y como segundo dato curioso, es que esta flor necesita mucho sol. Y sigue los movimientos del sol a través del cielo, del este al oeste. Y a este fenómeno se le llama heliotropismo, que significa reaccionar ante los estímulos producidos por la luz del sol. Los científicos han revelado que los girasoles tienen ritmos circadianos, que promueven este comportamiento. ¿Y qué es todo esto de los ritmos circadianos? Son cambios físicos que siguen un ciclo de 24 horas. Este proceso responde principalmente a la luz y a la oscuridad. Un ejemplo de ritmo circadiano es dormir en la noche y estar despierto en el día. La cara de un girasol sigue al sol desde el amanecer hasta el atardecer, todos los días. Y se repite este ciclo hasta su madurez. Y con esta información nos vamos a la tercera curiosidad. Y es que muchos estudios han demostrado que una vez la flor madura, esta va frenando su movimiento diario, hasta quedarse fija mirando al este. Los científicos creen que esto ocurre por un par de razones. Porque pueden atraer hasta 5 veces polinizadores, porque reciben más rayos ultravioleta. Y estos colores son los que los insectos pueden ver. Y otra razón sería porque se calientan más productivamente cuando se mira hacia el este. Como cuarto dato curioso es que los girasoles son nativos de América. Más precisamente de Norteamérica o de Centroamérica. Existen registros que datan del 2600 a.C. en México. Su cultivo se remonta al año 1000 a.C. Y en muchas culturas se utilizó esta flor como representación de la deidad solar. Principalmente en los aztecas, otomíes e incas. Los conquistadores españoles llevaron figuras de oro y semillas a Europa. Y desde ahí se extendió prácticamente a todo el mundo. Y como quinto y último dato curioso por hoy. Es que detrás de esta flor existe un mito de amor. Y nos vamos a remontar a la mitología griega con Clitia. Que era una ninfa perdidamente enamorada de Helios, el dios Sol. Ella lo espiaba diariamente desde que salía de su palacio por la mañana hasta que llegaba al oeste por la tarde. Pero a pesar de que ella era muy hermosa, Helios no le correspondía a su amor. Pero un día, Helios se fijó en la hermana, Leucotoe. Y Clitia, celosa, le contó a su padre de que su hermana estaba en relaciones con Helios. Y el padre, lleno de furia, mandó a que la enterraran viva. Cuando Helios se dio cuenta, era muy tarde. Pero él intentó revivirla y no pudo. Así que la transformó en una planta de incienso. Y despreció para toda la vida a Clitia. Y ella consumió toda su vida viéndolo pasar día tras día. Hasta que un día, los dioses la convirtieron en Heliótropo o Girasol. En fin, no olvides suscribirte. Ya sabes dónde está el botón. Regálame un me gusta si te ha gustado el video. Y activa la campanita para que te avise cuando suba un video nuevo. Compártelo con tus amistades. Y déjame tus comentarios que estaré encantada de leerlos y de contestarlos. Y no te pierdas el próximo video. Gracias por verme. Adiós. Adiós.